...tiempo, la muerte cuenta en su vivanera Cuando el dolor se siente en tierra Lágrimas que lloran de una madre y una ausencia De nuevo una cruz y una buena encendida Las floreñas están maligitas, el tiempo las ha secado Según lo que dicen, no hay más que dure cien años Solo espero que sea la justicia, se busca la paz y el consuelo, la muerte encuentra en su fina vera, tanto dolor que se siente en tierra, las lágrimas que llenan, la alma de una ausencia, me muevo la luz y una vena. La muerte encuentra en su fina vera, tanto dolor que se siente en tierra, las lágrimas que llenan, la alma de una ausencia, me muevo la luz y una vena. La escuela de mi vida, el encanto silencio.